Con mucho movimiento, ayer tuvimos muchos padres, alumnos que vinieron hasta comprobar la pre-inscripción que habían hecho y bueno, y se anotaron y tenemos bastantes alumnos en primero y de segundo a quinto, muchísimos alumnos. Hasta esta tarde se rinden las materias y bueno, y la semana que viene vemos qué cantidad de alumnos quedan en cada curso. Tuvimos bastantes alumnos, sí, en esta época vienen, se inscriben y vienen bastante y rinden, a pesar de que muchos desaprobaron, algunos aprobaron, pero están esperando la segunda oportunidad de marzo que todavía no tenemos novedades. ¿Variaciones en la matrícula a comparación del año pasado? Aumentó un poco, sí, sí, aumentó, sí, porque vienen chicos de otras provincias, del interior y también de otras escuelas. Recordemos la oferta académica del BOPSICO. Tiene las tres modalidades que son naturales, contable y humanidades. ¿Y cuál es la que, digamos, despierta mayor interés o al momento de las consultas? Desde el año pasado, naturales. ¿Sigue la cooperativa aquí, la cooperativa escolar? Sí, sí, continúa, este año va a continuar. Sí, sí.